de trabajo estamos en un lugar de trabajo y adivinen qué vamos a hacer que estamos aquí donde hay grúas si adivinaste bien vamos a mover el barco lo van a subir lo van a pintar cosa que me emociona muchísimo oliver muy emocionado muy estresado pero a veces en las cosas de barco pues en tu casa no todo es color de rosa y hay veces que se necesitan hacer este tipo de reparaciones y de cositas un barco se necesita dar mantenimiento y es parte de esto y eso a los hombres no sé por qué siento que les encanta aquí está oliver con toda la energía no sé qué está haciendo vamos bajar los jacques line vamos a ver vamos a ver vamos a no te acerques tanto lu vean el lugar no está nada nice está muy 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 grotito y el baño agregadera sí hay lavadora ok entonces vamos a poder utilizar las instalaciones mientras salgamos muy sencillo se le dijo muy sencillo es que está muy muy sencillo y esto es welcome on board bienvenidos a bordo esto es familia por el mundo y hoy vamos a subir el barco no sé dónde está un hotel como aquí en castilla muy buen negocio con las chicas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre lo que es muy importante a checar si no hay burbujas, porque eso significa que hay osmosis, es agua que está adentro en el lámina. Pero este barco como lo hicieron no hace mucho tiempo, es como nuevo, muy bien la estructura aquí, absolutamente nada, ni una burbuja. Aquí también el ki, ese es de puro hierro, ¿no? Aquí hay unas partes, pero eso se lija y está bien. Miren, aquí, con ahí estas cosas que necesitamos a... Mira, ya lo hicimos en este lado. Ya vamos a lijarlo también, pintarlo. Ahora sí has trabajado muchísimo en el barco. Oliver, muchísimo, todo el día. Quiero que vean su cara, porque también... 8 horas, un poquito más, para lijar todo un barco de 50 pies. Sí, yo ayudé un poco, Ashley y yo te ayudamos. Sí, sí. Muy bien, gracias. Vean. Ya vamos a bañarnos. Ok, ya hoy es el gran día, porque ya terminamos la politura arriba y también lijamos todo el abajo. Pusimos, así había unas reparaciones, lo hicimos, y que vamos a poner ahorita es el antifouling. Vamos a meter dos, dos veces, y el antivegetativo, como se dice en español, que está bien protegido, ¿no? Y espero que vamos a navegar mucho más rápido también, así. Un nudo al menos, pero no voy a decir a Lizeth, porque él quiere que frenamos. Aquí es el azul, completamente shiny, ¿no? Como un espejo, ¿no? Muy bonito. Y aquí abajo, la quila. Para empezar, un color de epoxi con zinc, para proteger el metal. Hicimos el primer, es el rojo. Y el primer es importante para conectarse del primer color al antifouling. Ya todo bien. Mucho trabajar para lijar. Yo lo hice en diez horas. Un día completo de los probes también. Lo hicimos bien, como nuevo osito. Lo que falta ahorita es el zinc. Son estos, mira. Aquí te da notes. Vamos a poner aquí. Esos son los viejos, vamos a cambiarlas. Y también hicimos una reparación chiquito. Porque aquí atrás chocamos una vez. Faltaba una pieza. Y ya lo hicimos, ya está bien. ¡Gracias! 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 Creo que me serví demasiado. ¡Gracias! ¡Gracias! Es como un litro. Debe de ser un decilitro. ¿Qué tal, eh? ¿Vean cómo sufrimos? No, sí. Sí, sí sufrimos. Por eso el video, porque a veces… No es lo más cool pero ¿Cómo les digo? Esto es como amor y odio Tomar algo con la persona que amas ¿Qué les digo? ¿Qué les puedo decir? ¿A quién es la persona que amas? Tómate tú, tómate Un italiano A ver ¿A quién es el que amo yo? A quién sabe Claro que a ti, a ver ven Tu copa, vamos a brindar Ven ¿Estás contento con el barco? Sí, muy contento Trabajó muy duro Sí, fue muy duro Y fue trabajo en equipo, yo sí ayudé Pero no afuera Sí, con el equipo, con los niños, con todos No los distraje, no les molesté nada No me pedí nada Y de parte del barco Lo que hicimos Hicimos el más posible nosotros Vamos a ahorrar mucho dinero Si nosotros lo hacemos Y eso fue lo que hicimos Empezamos a limpiar No había tantas salgas y cosas Pero había Por eso fue importante limpiarlo Después lijamos todo El parte que es en el agua Y eso fueron como dos días de trabajo Unos 16 horas El duro es que se arriba Con la máquina Y los hombros y los brazos casi te caen Lijada es muy pesado Es horrible Pero creo que tú Si eres un hombre trabajador Lo puedes sacar Y casi siempre entre las dos personas Es lo ideal Yo sabía que en cualquier momento Con la lijada no me metí Porque la verdad es un trabajo bien difícil O sea, me refiero a que Oliver Físicamente no es difícil Pero físicamente es muy A eso me refiero Físicamente Entonces Oliver Pero Son dos días lijar Con dos hombres Y yo creo que lo haces muy bien ¿No? Dos personas Sí Una pareja también Compramos la pintura El antifouling Aquí Y fueron 12 litros Fueron 500 euros Por los 12 litros Sí, bueno Estos son como cuentas Y lo que fue duro La primera semana El baño fue muy lejos ¿No? La primera semana Sí No es más Yo le dije a Oliver 24 horas 24 horas Si me siento mal Nos sentimos muy mal Y es muy pesado Voy a tener que A ver cómo rentamos algo Oliver Tomamos de los ahorros Ya ahorramos Porque yo soy la que La capitana de la familia Chicos El primer momento Llegué y abrí el baño De hombres Y era de No Un verdadero baño De hombres De trabajadores Imagínate Entonces yo le dije a Oliver Me voy al Muy bien Me voy al hotel Corte A ¿Qué pasó chicos? ¿Qué pasó? Bueno Pues me dice Oliver No, espérate Revisa el baño de mujeres Tiene una llave aparte Sí Porque el baño de mujeres Tenía llave Y nada más Puedes abrirlo con llave Y era muy sencillo Miren Yo no estoy peleada Con las sencillas Pero sí estoy peleada Con algo ¿Saben qué es? Con la limpieza Estoy peleada con la limpieza Sí, no, pero Es Italia Además, no Aquí hacen caca en la calle No, por mis hijos También Y sí tuvimos que estar Cada vez Íbamos en la noche A hacer de la pipi Y cada vez Necesitas bajar La escalera del barco Y eso también me preocupaba Pero en sí La gente Teníamos vecinos Estuvimos en ese aspecto Vecinos muy amables Una francesa Tuvimos otro suizo Y entre tantos Historias de navegantas Se te hace mejor El camino Y la verdad Pero lo importante Es que ya estamos Una semana de trabajo Y nos dieron a este lugar Otra vez al agua Y Nos dieron a este lugar Oliver Y vamos Ahorita estuvimos en el pueblo De verdad Para los que tienen el sueño De tener un velero O algo Y yo les digo Aquí estamos apartados Había sí de gente Porque crotone así Con qué miedo Con el cubrebocas Todo así Y yo dije ¿Es algo? Yo Tenemos el mejor lugar No, porque en verdad Allá en el pueblo Hacía frío Este O sea, como que Están los edificios altos Y llegaba la sombra Y yo dije No, Oliver Tenemos tampoco No el mejor lugar Y dijo Vámonos al barquito Y a tomarnos El El aperitivo Vamos a hablar De los costos Aquí En crotone Es un lugar Que a mí Parece muy Bien Para hacer Esos trabajos No es súper fifi Pero Es muy simple Pero los Precios Que nosotros Checamos Son los más bajos ¿No? Eso depende De los precios Claro Sacarlos Son 180 Meterlo otra vez 180 El mes Es 160 En el Boatyard Y la pintura Pagamos 500 euros Y Eso es algo Que nosotros No podemos hacer Es en una parte Lo pintamos de nuevo Porque había Lo pintaron Lo dejaron en la parte Porque había como daño Unos 3 metros Pintaron Porque había Unos daños Porque aquí El señor Se estacionaba Con todo Sí No Pero Fue una vez Que se rayó Sí Una vez Por eso Pero también Los fenders Es muy importante Siempre meter Protegores 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 De tela A los fenders Porque si no Los fenders Tienen un poquito Arena Y piedras Y no sé qué Y después Se mueve Arriba del color Y se destruye Todo Nos había dicho Alguien ahí Nos escribieron Que 500 euros Calcularamos Por mes Por mantenimiento Tal vez es exagerado Pero en algunos casos De verdad Sí es mucho mantenimiento Un barco Un marco Siempre se tiene que mantener La parte que odio La verdad Pero es necesario Gracias por todos Sus comentarios Nos llena De alegría Hasta España Chile Argentina Por supuesto Que nuestro querido México Sí pero también Muchos Yo creo Muchos latinos De Estados Unidos Y también En Estados Unidos Pero puros latinos Ni tenemos un comentario Creo en inglés No casi no Alguna vez Que nos han comentado Nosotros lo hablamos Español Pero Sí Obvio Pero Este Muchísimas gracias A todos los Amigos Hermanos Para nosotros Ustedes viajan Con nosotros Y son parte De esta familia Muchas gracias 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 Deja tu comentario Aquí que nos ayuda Muchísimo Que te gustaría ver Nosotros Les mostramos Como somos Lo que hacemos Lo que decimos Y Tal vez después Hemos planeado Algún video Pero de verdad Lo que hemos vivido Y lo que a ti Te podría interesar Si estás pensando Vivir en un velero Y si no Porque hay mucha gente Que no le interesaría Vivir en un velero Me escriben Yo no podría Pero me gustan tus videos O sea Como que ver de lejos Es como A ver Que onda Vamos a navegar Y les vamos a pasar Todo Todo lo que hacemos Les vamos a decir Gracias Síganos en nuestras Redes sociales Sí También es muy importante Porque tenemos Tenemos una cuenta Por Familia para el Mundo Pero también Yo tengo una cuenta Y Lizeth Tiene una cuenta No privada Sí, pero la importante Es en Familia por el Mundo Eso es como que Familia por el Mundo Y gracias En Facebook Instagram Y si no te has suscrito A este canal Por favor Suscríbete ¿Qué estás esperando? Suscríbete Que nos ayudas Y ponle la campanita Click, click, link Para que De notificaciones Si no metes la campanita No sabes Si salimos con un nuevo video Todo Nosotros Nos preparamos Para zarpar Y Pero es algo Por el próximo video Fíjense que no está tan bueno El Prosecco Fue el más barato No, no fue el más barato Pero tenía oferta No se fíen de las ofertas Bueno, ¿está? ¿Qué les digo? ¿Qué toman ustedes allá? Aquí en Italia Obviamente es el Prosecco Pues no es Prosecco Es bruto No, este es Prosecco ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, sí, Prosecco Superior Entonces nada más Es llevar la contraria Aquí Ok Con los Ándale Bueno Muchas gracias por acompañarnos Nos vemos Nos vemos la próxima semana Los queremos Bye, bye Bye, bye